Durante el mes de febrero Fibra Monterrey adelantó cuatro distribuciones, ahora en el mes de marzo nos pagó la distribución correspondiente a este mes. Pero ¿qué es lo que va a pasar con las siguientes distribuciones? Se supone que Fibra Monterrey tiene un retraso de tres meses para el pago de sus distribuciones. En este video te lo vamos a explicar. Mi nombre es Oscar Lómano del canal de Los Lómano y en este canal vas a aprender a que tu dinero genere más dinero. Acompáñanos a ver este video sobre los pagos de distribuciones de Fibra Monterrey. Hola inversionistas ¿cómo están? Estamos en la página de la Bolsa Mexicana de Valores para echarle un vistazo a algunos de los anuncios que hizo Fibra Monterrey. Para que dejemos algunos puntos claros de qué es lo que va a pasar con las distribuciones de Fibra Monterrey. Aquí en este video vamos a estar un poquito más en detalle. Para poder encontrar esta información aquí también les damos a ustedes amigos inversionistas las herramientas para que ustedes también lo puedan hacer por su cuenta. Simplemente si colocan la clave de pizarra que es FMTY ok les va a aparecer Fibra Monterrey. Le damos clic y nos va a mandar a esta página de acá. Nos vamos aquí donde dice eventos relevantes y nos vamos un poquito a la parte de abajo y aquí podemos ver lo siguiente estimados amigos. Dice aquí Fibra Monterrey anuncia distribución de efectivo anticipada eso fue el día 16 de febrero 2023 vamos a abrir este archivo y aquí tenemos esta información queridos amigos inversionistas aquí dice lo siguiente Fibra Monterrey anuncia distribución anticipada de efectivo. De hecho esto ya lo hablamos en un video cortito Fibra Monterrey anunció el pago anticipado de tres así es amigos de tres distribuciones de tres meses que era el mes de diciembre enero y febrero originalmente estas tres distribuciones se iban a pagar en marzo abril y mayo 2023 pero en el mes de febrero nos pagaron estas tres y la correspondiente al mes de noviembre aquí en la parte de arriba nos comenta lo siguiente Fibra Monterrey. Habitualmente por cuestiones fiscales la generación de la distribución de efectivo y la fecha en la que se paga tienen un desfase de tres meses por ende el anticipar las distribuciones de efectivo impedirá que el monto se divida entre un número mayor de certificados y logrará mantener el mismo monto por certificado para los inversionistas actuales. Este movimiento amigos lo hicieron si ustedes saben amigos recientemente también les comentamos que Fibra Monterrey anunció la emisión de más de 600 millones de certificados estos con el motivo de ponerlos a la venta si para conseguir capital y ese capital utilizarlo para pagar el portafolio CEUS si estos certificados entraban a circulación el monto de estas distribuciones se iba a dividir entre los certificados vamos a decir los certificados viejitos de Fibra Monterrey y los nuevos certificados emitidos por Fibra Monterrey. Para que eso no pasara y no hubieran ustedes una disminución en sus distribuciones decidieron adelantar estos pagos y ahora durante el mes de marzo 2023 recientemente acaban de hacer el anuncio de hecho estamos grabando el video el día 25 de marzo la próxima semana Fibra Monterrey va a pagar lo correspondiente al mes de marzo. Y en el mes de marzo amigos va a pagar para los certificados que estaban antes de la emisión de los 600 millones de certificados y los certificados los primeros certificados adicionales de la suscripción recuerdan recientemente Fibra Monterrey anunció una suscripción preferente a 12 pesos con 20 centavos estos certificados ya están en circulación no recuerdo en este momento el monto exacto de certificados pero no fueron los 600 millones de certificados. Así es que por esa situación los certificados actuales vamos a decir los certificados viejitos y los primeros certificados adicionales a la suscripción ya están en circulación para estos dos les va a aplicar esta distribución del mes de marzo. Y amigos lo que va a pasar es lo siguiente la distribución correspondiente a el mes de abril 2023 amigos inversionistas va a ser pagada hasta el mes de julio 2023. Esto amigos para los certificados viejitos para los certificados adicionales de la primera suscripción y los segundos certificados adicionales de la suscripción. Así es Fibra Monterrey al parecer va a anunciar una segunda suscripción no sabremos si es una suscripción preferente no sabemos a qué precio van a colocar van a ofertar estos certificados. Vamos a estar muy atentos para compartirles a través de nuestras redes sociales a través de TikTok y YouTube esta información ok queridos amigos así es que ya lo sabemos vamos a echar un vistazo rápidamente a la siguiente distribución. Aquí tenemos ya esta información la siguiente distribución amigos como se los platicamos en un video va a ser el 31 de marzo 2023 para los que tengan cuenta con casas de bolsa que no sean GBM por ejemplo Actimber Cuspid normalmente a ellos les cae el pago realmente como lo dan aquí en el aviso el día 31 de marzo. En GBM por alguna razón nos caen siempre el día de la fecha ex derecho ese dinero no lo pueden todavía sacar a sus cuentas sino hasta el día 31 pero el día 29 que les cae ese dinero ya lo pueden volver a invertir directamente en la plataforma de GBM. Y el siguiente pago amigos como lo anunciamos va a ser de 0.085 pesos por certificado. Este es el último pago de distribuciones de momento y el próximo pago como se los dijimos amigos va a ser hasta el mes de julio 2023. Aquí tenemos alguna otra información adicional. Ah hay que resaltar lo siguiente este pago va a ser 100% reembolso de capital así es que este pago amigos inversionistas es libre de impuestos. Y por último amigos el valor teórico actual de los certificados de FIRA Monterrey está en 13 pesos con 10 centavos. Ok queridos amigos inversionistas en este momento existen 1.255 millones de certificados en circulación por parte de FIRA Monterrey. Ok amigos bueno esta es la información que les queremos compartir en este video y rápidamente. Y por último amigos también quisiera comentarles en este video como ustedes pueden darse cuenta de el pago de distribuciones por parte de FIRA Monterrey por ejemplo. Este aplica para todas las fibras y las acciones y emisoras que pagan distribuciones o dividendos. Vamos aquí donde dice información jurídica y corporativa. Nos vamos un poquito más a la parte de abajo. Avisos de derechos y aquí amigos se van a encontrar los avisos de derechos de las veces pasadas. Por ejemplo aquí tenemos el pago pasado. Este por ejemplo era lo correspondiente al mes de noviembre y diciembre 2022. Vámonos un poquito más hacia atrás. Vámonos por ejemplo al mes de enero para ver de cuánto era la distribución en el mes de enero. Aquí podemos ver en el mes de enero la distribución de los certificados de FIRA Monterrey. Era más o menos lo mismo 0.085. Ok en ese momento el valor teórico de los certificados era de 13.13. Ha venido bajando este valor teórico de los certificados de FIRA Monterrey. Vamos a ver cómo queda el valor teórico de los certificados de FIRA Monterrey una vez ya sumado al patrimonio el nuevo portafolio CEOS. Les vamos a avisar en próximos videos ya que tengamos esta información que sea ya información oficial. Amigos inversionistas este video era muy cortito. Simplemente queríamos compartirles esta información para que no se preocupen. Si ustedes en el mes de mayo, en el mes de abril o en el mes de junio no reciben distribuciones. Así es amigos vamos a estar tres meses sin distribuciones. Hay que ver qué pasa. Hay que ver cómo se comporta el precio de los certificados de FIRA Monterrey. Nosotros por nuestra cuenta cada mes venimos comprando una posición de certificados de FIRA Monterrey. Probablemente en estos tres meses como no va a haber pagos de distribuciones tal vez no compremos certificados de momento. Vamos a ver a menos de que estén en una super oferta debajo de los 12.20. Ahí le meteríamos yo creo que algo de capital para adquirir nuevos certificados. Amigos inversionistas nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Excelente día. Muchísimas gracias por acompañarnos en este video. Si te gustó regálame un like. Comparte este video a quien crees que le pueda servir. Aquellos amigos tuyos que invierten en FIRA Monterrey. Si aún no nos sigues dale click en seguirnos. Dale click en la campanita para que YouTube te avise cuando tengamos un nuevo video sobre FIRA Monterrey. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.